Mayoritariamente en contra se han manifestado los iquiqueños en torno al anunciado viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, Colombia, con la finalidad de entregar la ayuda humanitaria de Chile a Venezuela. Estiman que hay otras necesidades urgentes que requieren la acción presidencial. La visita que hace al país me parece incorrecto porque él es el presidente de Chile. Lo que me parece incorrecto es que vaya a otras naciones a meterse en los problemas que no corresponden. Y eso yo creo que lo hace para las encuestas. Y te voy a dar un solo dato. En el Mercurio de Santiago hace unos días apareció una información de que en Chile el año pasado murieron más de 8.000 personas esperando en las listas que están en los hospitales. Y la mayoría adultos mayores. Yo creo que ese debe ser un tema que debería preocuparle al presidente, no lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que primero debe preocuparse del norte de Chile y después de la ayuda afuera, pero sabe que está interferiendo en los asuntos internos de otros países. Y ya sabe que Venezuela está rechazando la ayuda de Estados Unidos. Y él sabe que si manda ayuda, no va a rechazar. Entonces es como meterse en la pata a los caballos. No debería intervenir. Hay personas que rechazan toda intervención en otros países. Lo que yo no acepto, pero por ningún motivo, es la injerencia en los asuntos internos de otro país. Inaceptable para mí eso. Yo puedo, en el tiempo del señor Allende, que fue la dictadura en democracia, fue lo peor que hemos tenido. Eso fue una desgracia a la intervención de Cuba, que era descarada. No la acepté. La intervención del imperialismo norteamericano tampoco. La intervención del imperialismo ruso tampoco la aceptaba en ese tiempo. Y yo ahora no estoy para aceptar que vayan a intervenir. Para otros, este tipo de viajes tiene tinte político. Hoy día para hacer gestión política, usted tiene que movilizarse. Desde Arica a Punta Arenas. Pero también no hay que dejar de lado el mundo externo, exterior. En este caso Venezuela. Pero yo creo que es legítimo que un presidente salga a recorrer el mundo. No encuentro absoluta. Y el que se queda acá va a contribuir a perder electorados. Sin embargo, para los ciudadanos venezolanos, esta gestión tiene un significado distinto. Me parece excelente lo que están haciendo. Enormemente agradecido con el pueblo chileno y con el presidente chileno. De verdad, muchísimas gracias en nombre de mi país y de todas las personas necesitadas. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. En el plano nacional también ha habido cuestionamiento. Sobre todo cuando los incendios en el sur de Chile están descontrolados. Las críticas incluso son desde Chile vamos, como es el caso del senador Manuel José Osandón.